Que tal se van a los pistos, hoy que nos encontramos con esta motoneta de la marca itálica es una WS150 y el día de hoy vamos a checarla porque tiene muchos problemas eléctricos comenzamos bueno pues acuerda lo que nos dice el dueño aquí en las notas, dice que no prende, no sirven las luces y no sirve el claxon vamos a abrir el switch, de inmediato podemos checar que el tablero pues si está funcionando o sea que electricidad si hay dice que no toca el claxon pero pues ahí está funcionando ponemos luces y en efecto las luces si no sirven pero el claxon si, entonces no se porque nos dirían que ah ya dejó de funcionar, ya dejó de funcionar y de hecho se apagó el tablero ya no está encendido, entonces bueno esa es una buena indicación de que algo está muy mal le damos marcha y obviamente pues está mal entonces si pongo yo luces ahí fue donde estuvo la falla pero por qué, vamos a resetear esto, vamos a apagarlo y ahora vamos a volverlo a encender y ya ni siquiera prende el tablero y ustedes lo vieron que hace rato estaba prendiendo entonces que fue lo que sucedió y todo nada más fue de que puse las luces lo primero que se me viene a la mente es de que pues bueno si se fue luces, se fue claxons, no da marcha tiene que ser un problema en común en general entonces pues vamos a revisar primero el fusible para ver que la corriente nos está saliendo bien fíjense que este canal la trae bien arregladita esta moto y le trae hasta su mica se ve bastante chida, yo aquí le metería un led y la noche se vería súper padre vamos a retirar esos sonillos y vamos a quitar esta cubierta ya quité la cubierta de batería acabo de notar algo chistoso y es que de repente sonó la alarma de la nada, ni siquiera está activada entonces creo yo que tiene un falso que a veces a lo mejor mueve el fusible y se va la corriente pero pues vamos a tratar de comprobarlo primero que nada vamos a poner el caiman a tierra y asegúrense de que su equipo está funcionando en cada prueba porque puede ser que en la prueba pasada se haya fundido lo que viene siendo el foco y ahorita estés buscando corrientes y pues no prenda, entonces yo siempre vengo y checo mi equipo lo siguiente que voy a hacer es que voy a destapar aquí el fusible, voy a revisar ambos lados ahí si ven, aquí está la falla, miren si ven como no enciende y aquí tampoco ok, ahí tenemos ya un problema Houston vamos a seguir verificando nuestra lámpara miren, fíjense, ahorita la lámpara ya también ya no está encendiendo, que eso es lo extraño entonces vamos a mover ahí está la tierra al parecer la tierra estaba mal entonces tienen que estar revisando ese tipo de cosas porque a lo mejor ustedes ya pudieran haber determinado que el fusible estaba malo y nada más era que mi caiman estaba desacomodado ok, ahí ya está ahora 100% seguro vamos a revisar de este lado y de este lado entonces quiere decir que nos debe de llegar luz en ambos lados ahora vamos a pasar a abrir el switch y vamos a ver si ya regresó la corriente muy bien, ya estamos en la zona de aquí arriba vamos a abrir el switch y vamos a ver que sucede en efecto ya prendió el tablero y ahí debería de sonar el claxon ok y este, direccionales están funcionando muy bien ahora vamos a poner luces y vamos a ver que sucede ahí están jalando ya las luces como si nada, verdad entonces creo yo que todo su problema nada más está relacionado a que tiene un falso contacto lo que voy a hacer chavos es de que voy a provocar el falso contacto y ver si otra vez todo se va aquí voy a mover el área del fusible y no ahorita estoy moviéndolo y no se desactiva nada estoy pegándole unos golpecitos al fusible y no se va absolutamente nada estoy moviendo las terminales y seguimos teniendo corriente ahora voy a intentar girar el volante y ver si hay algún efecto algún tipo de falso y no, miren ahorita está funcionando todo tenemos claxon tenemos las luces estamos en el luchido creo yo que nada más traía el falso contacto ahí abajo vamos a ver si da marcha pues bueno estoy llegando a la conclusión de que el fallo puede estar en dos posibles zonas número uno en el switch de ignición que a lo mejor brinques un bancho o algo y se le vayan las luces a la moto y todo verdad número dos en el fusible y es lo que les comentaba al inicio del video de que cuando tienes una falla así de que todo empieza a fallar de que se te va el claxon las luces direccionales no da marchas tiene que ser una línea en común puede ser que pierda la tierra o puede ser que pierda toda la corriente de todo el sistema entonces en qué ruta te irías tú ahorita pon ahí en la caja de los comentarios si te irías a buscar un fallo en el switch o a buscar un fallo en el fusible yo tomé la decisión de irme en la ruta del fusible porque tengo un poco de evidencia y la evidencia está de que cuando comenzamos el video la moto estaba fallando estaba todo el tiempo apagándose y prendía el tablero a veces sí y a veces no y desde que hice la prueba con la lámpara de pruebas y tocamos ahí el fusible ahorita no ha estado fallando la motocicleta entonces tienen que usar un poquito la lógica y decir bueno si ese rato con la lámpara de pruebas toqué y todo regresó a la normalidad y volvió a funcionar la moto de la nada quiere decir que la falla está allí entonces lo que voy a hacer ahorita en mi plan de ataque es le voy a dar una lijada a las terminales de la batería también voy a empezar a jalar un poquito los cables para asegurarme de que no estén en falso contacto y voy a reemplazar ese fusible y le vamos a meter uno de carro de los mismos amperios porque ese es más confiable lo que sucede con ese tipo de fusibles que son de vidrio es de que traen una zapatita de este lado y una de este lado y con las vibraciones luego se llega a zafar poquito el fusible y ya no logra hacer bien contacto después lo que voy a hacer es de que la voy a sacar a probar voy a pasar por baches y la voy a meter en terracería para verificar que la falla se haya ido si este video se está sirviendo a ti de información amigos queremos que nos apoyes también pasando a la página de nuestros patrocinadores que son Alesia recuerda que ellos son parte de tu motocicleta y pásenle y denle un me gusta en su página de YouTube para que ellos sepan que estamos apoyándolos y de igual manera ustedes puedan aprovechar esos videos que están sacando porque dan videos de capacitación suben videos de las refacciones nuevas que están trayendo y aparte ellos nos apoyan aquí con su patrocinio en el canal de PistonMikers así que vamos a devolverles el favor y vamos a hacer que sus redes sociales crezcan ok 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 este es el portafusibles original que viene de fábrica no salen usualmente malos pero si a ti ya te está dando la falla de que te sucede exactamente eso te recomiendo que le metas este tipo de fusibles nosotros lo tenemos a la venta en la página de PistonMikers tú puedes pasar directamente los enlaces que están en la parte de aquí abajo y ahí tú le escribes fusible y ahí vas a ver el precio y hacemos envíos a todo México entonces si ustedes notan este fusible es como de tipo carro y es muchísimo más seguro que ese porque ese con cualquier vibración se bota al vidrio y este no este no hay manera de que se salga el fusible y aparte en la parte de arriba pues tiene unos puertos para que tú puedas hacer pruebas y puedas revisar si el fusible está en excelente estado si ustedes notan viene un cable continuo y lo que vamos a hacer es de que lo vamos a cortar producimos nuestras pinzas y ahí donde está el doblez vamos a proceder a cortarlo después lo que van a hacer es de que van a pelar las puntas de los cables después van a agarrar esta punta y la vamos a cortar con las mismas pinzas vamos a pelar este cable después voy a quitar este fusible de aquí y también vamos a mochar este lado y lo vamos a pelar luego amigos vamos a introducir el fusible lo vamos a conectar una punta de aquí y una punta de este lado no importa cuál punta conecte en dónde porque es exactamente lo mismo lo pueden poner así o lo pueden poner al revés pues ya quedó amigos ya quedó esto resuelto ustedes le pueden poner termofil si gustan y se va a ver muchísimo mejor la idea es aislar esto le pueden poner cinta, termofil cinta de la líquida lo que ustedes quieran el chiste es aislar esto y se acuerdan de que les dije que tenía un puerto aquí para revisar bueno quitan esta tapita y ahorita tengo mi caimán a tierra y cualquier cosa que toque que tenga positivo pues va a hacer que mi lámpara se encienda entonces si tú tienes duda de que tu fusible está malo pues nada más llegas aquí y tocas y debería de estar encendiendo pero también debería encender de ambos lados si nada más te enciende de un lado ahí está tu falla ok entonces ya podemos monitorear más fácilmente si este fusible está trabajando o no parece que ya se resolvió el problema ya ahorita la falla ya no ha regresado pero hay un reporte de un mecánico previo que su diagnóstico fue el switch entonces eso no hay que descartarlo eso es buena evidencia porque a lo mejor él hizo unas pruebas y llegó a esa conclusión y ahorita de momento no tengo absolutamente nada de pruebas de que sea el switch pero si tengo pruebas de que es el fusible de todos modos lo que vamos a hacer es que vamos a prender la motocicleta con las luces encendidas y vamos a pegarle en varias zonas y vamos a mover el switch a ver si encontramos algo de evidencia entonces ya abrimos el switch vamos a darle marcha May ok prende las luces ahí con las luces encendidas ustedes se van a dar cuenta si llegan a parpadear de que se apagan es que tenemos una falla y de que el fusible o el switch está fallando ok luces encendidas vamos a darle unos golpes gira el volante de lado a lado ok vamos a dar unos luces aquí como si estuviera empachado jala ahí está espérame pero las luces se apagaron no no quítale los direccionales se apagó la moto por el relente y bajo pero las luces no se apagaron de hecho podemos apagar la moto y con las puras luces darnos cuenta a ver si está empachado el niño eructa así como los policiales ahora las luces siguen prendidas no se han apagado ahora vamos a hacer una prueba del switch vamos a menderlo un poco no se apaga ni siquiera hacen el flickery estamos moviendo arneses y todo no ok espérame vamos a tocar el claxon porque se acuerdan que esa era otra cosa que tenía pues no parece que todo está resuelto entonces nada más era el tema de lo del fusible que es la sorpresa que les vamos a tener a los suscriptores esta semana que ya vamos a poder son las llantas que es lo que más no manches años juntando por las llantas y miren los patrocinadores nos enviaron que más nos enviaron el manubrio la bomba de freno azul las palancas de freno en aluminio y la vamos a aumentar a que cilindrada a 150 eso es lo más chido pues ya está amigos ya acabamos con este diagnóstico estuvo muy muy fácil que bueno que tuvimos la oportunidad de enseñarles ese tipo de fusibles que es como de carro si es más seguro y aparte me late de que trae esos dos puertos para estar checando el fusible en todo momento la evidencia está que desde que cambiamos ese fusible ya la moto no ha volvido a fallar el claxon lo está jalando las luces están jalando y ya da marcha a la moto el dueño pensaba que se había descompuesto la marcha o el botón o el mando y que también sus luces estaban mal y de hecho se acaba de ahorrar un billetote porque en este video no se requirieron partes pues cámara banda se quedó se dejó este video nosotros somos amigos de Pistomekers chao chau